Atención primicia Melquisex Tórez a través de su cuenta x arroba Melquisex 70. La información que se ha publicado sobre las relaciones personales comerciales y profesionales del presidente Ecopetrol Ricardo Roa y de su pareja sentimental con empresarios de hidrocarburos y donantes a la campaña presidencial son suficientes para provocar investigación preliminar en Estados Unidos de la SEC, Comisión de Bolsa y Valores. Así lo dice el informe de la consultora mundial Control-Rex que acabó de recibir en su totalidad de 60 páginas. El informe señala que los cuestionamientos a arroba exponen a Copetrol en todos los escenarios a una pluralidad de riesgos alto y muy alto. A pocas horas de la Asamblea General he conocido el informe completo, estrictamente confidencial de esta consultora denominado Evaluación de Riesgos para Copetrol. Dice el documento, con fecha 13 de marzo de 2024, que los entornos políticos y mediáticos por los cuestionamientos a arroba y su posible evolución en las próximas semanas y meses ya son un nivel de riesgo elevado para la empresa, según los expertos de Control-Rex. Los analistas identifican cinco escenarios para el entorno de riesgos que enfrenta Copetrol. Primero, continuación del estatus quo por uno o dos meses. Segundo, imputación de cargos a arroba por su rol en la campaña presidencial. Creía que los consultores que esto era más probable con Marta Mancera como fiscal general en un plazo de uno o dos meses, pero la nueva fiscal Camargo se posicionó esta noche. Escenario en el que creen habría menos riesgo. Tercero, investigaciones formales contra arroba en Colombia en su condición de presidente Copetrol. Plazo de tres a seis meses, administrativas, disciplinarias y o penales, por presuntos conflictos de interés, negocio de su apartamento e influencia indebida para contratos de personas de su círculo cercano. Su pareja. Cuarto, renuncia, suspensión o separación del cargo, poco probable, dice el informe por el respaldo del gobierno. Quinto, investigaciones formales contra arroba, la junta directiva o la empresa en Estados Unidos como presidente de Copetrol, desde la Comisión de Valores, la SEC o el Departamento de Justicia, administrativas disciplinarias y o penales, en un plazo de seis a dieciocho meses por los mismos hechos del escenario tres. El informe tiene otros datos muy relevantes. Saludos a todos.